Keiko Fujimori. Ollanta Humala es el nuevo vocero de PPK. Candidata presidencial dijo que discrepancias con su hermano Kenji Fujimori es natural. La candidata presidencial arremetió hoy contra el presidente Ollanta Humala, quien señaló que no se debe retroceder intentando continuar con el 24x24 para los policías, propuesta que desea regresar Keiko Fujimori. Lamento las declaraciones del presidente Ollanta Humala se den frente a la ausencia del candidato Kuczynski, el nuevo vocero es este gobierno y el presidente de la república, indicó tras realizar un mitin en San Juan de Lurigancho. En ese sentido, sostuvo que en esta campaña lo que viene haciendo es debatir con los ministros de este gobierno nacionalista. Cuando anuncie la utilización del Fondo de Estabilización Fiscal salió el ministro de Economía, he debatido con el ministro del Interior. Con el primer ministro. Aquí yo quisiera saber quién es el candidato, el señor PPK o el gobierno, cuestionó. Luego, respondió sobre los tweets de su hermano Kenji Fujimori, quien se dijo que postularía en el 2021 a la presidencia de la república a pesar de que su hermana dijo lo contrario. Yo he conversado con él la semana pasada. Él por voluntad propia ha decidido no ser el candidato ni presidente de la república, si logro ser presidenta del Perú, en el año 2021 no habrá un candidato Fujimori, descartó tajantemente cambiar la constitución e ir a una reelección, afirmó. En esa línea, sostuvo que no hay ninguna división como se está especulando. Que tengamos discrepancias de opinión por supuesto es natural, seguimos trabajando juntos. Agregó que Fuerza Popular es un partido institucional y nacional con presencial en las regiones y que aspira a convertirse en un partido más allá de un nombre o un apellido.